¡Despinamos al Grupo de Eneida con un fuerte aplauso! ¡Bien merecido! ¡Bien merecido! Definitivamente que tremendo derroche de cultura, excelente la participación. Eneida y sus muñecas de paseo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Excelente! ¡Yo quiero escuchar esos aplausos! ¡Gracias! ¡Excelente, excelente! La participación del Grupo Congo. ¡Séñora, nenas! ¡Gracias! 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 Sin duda el primer festival de la pollera Congo resultó un total éxito y a partir de este año se convertirá en una tradición llena de colores y alegría, sobre todo para el pueblo de Portobelo y todos los turistas que vienen a visitarlo y a conocer su cultura. Desde la ciudad de Portobelo, para actualidad parlamentaria informó con la cámara de Daniela Dames, ¡Cela Paredes! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!